Vive Radio Son las 10 de la mañana Valladolid 99.9 Hola, buenos días. Son las 10 de la mañana. Yo soy Iván Álvarez y hasta las 12 del mediodía os voy a acompañar en la sintonía de Vive Valladolid. Nos pueden escuchar a través del 99.9 de la FM y en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Ya le hemos tomado el pulso a la actualidad informativa, lo llevamos haciendo desde las 8 de la mañana, pero vamos a contarles a todos nuestros oyentes qué es noticia, qué deben saber a esta hora de la mañana con Diego Rivera que sigue por aquí. Hola, Diego. Hola, de nuevo, Iván. Una jornada en la que, por ejemplo, se va a presentar un evento importante de la provincia de Valladolid, como es el 17º Festival de Teatro Clásico en la Villa del Caballero. El Olmedo Clásico, uno de los puntos fuertes de la provincia para la época de verano que hoy va a ser presentado. Además, también la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados presenta el primer congreso sobre salud mental y adicciones en jóvenes. Una problemática que tienen muchas familias también con la adicción al juego como telón de fondo. Y ya lo comentábamos hace unos instantes con el responsable de la asociación o el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Valladolid. Hoy toma posesión el nuevo coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Valladolid, Andrés Manuel Velarde. Además, te cuento, Iván, en otro orden de cosas que se han confirmado o se han confirmado ya las listas de los diferentes partidos políticos que se van a presentar por la circunscripción de Valladolid a las elecciones generales. No había dudas, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, que lo formalizó ayer con Jesús Julio Carnero y Mercedes Cantalapiedra, encabezando las candidaturas tanto al Senado como al Congreso, en el caso del Partido Socialista también con Óscar Puente encabezando la del Congreso, pero había más dudas, por ejemplo, con la candidatura de Sumar. En este caso, en Valladolid, venció con el 51% de los votos en el proceso de primarias que abrió Sumar en Valladolid, José Alberto García Macho, miembro de Izquierda Unida, que va a ser el cabeza de lista de esta formación, de esta nueva agrupación de la izquierda para el Congreso de los Diputados. Por Valladolid le seguirán en esa papeleta Almudena Villarreal y Pedro Campuzana. Información importante, ampliaremos seguro durante los próximos días, Diego, respecto a esas elecciones generales que tenemos el próximo 23 de julio, que queda poco más de un mes. Lo hemos comentado justo antes de las 10 de la mañana. ¿Sabes qué día es hoy, no? Sí, sí. Hoy no es el Yellow Day, ¿no? No, hoy no es el Yellow Day. Hoy comienza el verano, Ángel. El verano, el verano es azul. No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how it is, David. Come on. She's moving like a rock star, moving as a prom star. Dale, go, you don't stop. Ya no te pares, dale, mami, muy loca. Bésame la boca, fuerte como roca. Verano es azul pa' ti, pa' mí baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Te vamos en mi copa, ya muéveme la copa. Me gusta como tú, peleando poca luz. Falta y camisú, ya no hay tabú. You know how it is, David. Come on. El verano es azul. Comienza el verano 21 de junio, de acuerdo con los cálculos llevados a cabo por el Observatorio Astronómico Nacional. El verano arrancará en apenas unas horas, a las 4 y 58 minutos de la tarde exactamente. Va a comenzar el verano de forma oficial. Es el momento previsto para que la Tierra pase por su punto de la órbita cuando el Sol presenta su máxima declinación norte, por lo que éste alcanza su mayor elevación sobre el horizonte. Que así, explicado Diego, no suena muy... no parece muy convincente, pero bueno. Lo claro es que a las 4 y 58 va a empezar el verano de forma oficial. Seguro que habéis escuchado muchas veces esta canción en la radio, en las fiestas de los pueblos, en muchas discotecas. En el año 2009, Juan Magán lanzaba este tema que 14 años después todavía no ha pasado de moda, Verano Azul. Aprovechando ya la llegada del verano, tenemos por delante un programa muy musical. A partir de las 11 vamos a recordar aquellas canciones que todos conocemos, que todos hemos bailado tantas y tantas veces. Esas canciones que seguramente no sabemos de memoria y las queremos recordar con todos ustedes. Queremos conocer cuáles son las canciones del verano que nunca van a olvidar. Tenemos las líneas telefónicas de la radio abiertas. Nos pueden llamar al teléfono de Vive Valladolid, al 626-326-6246. O si lo prefieren, también tienen la opción de enviarnos un audio de WhatsApp, ¿recuerda? 626-326-6246. A partir de las 11, los oyentes y sus canciones van a ser los principales protagonistas en la antena de Vive Radio, porque comienza el verano. Es cierto, Diego, que la climatología no ha acompañado especialmente estas últimas semanas. Las lluvias se han ido manifestando a lo largo de los días y, claro, seguro que los oyentes de Vive Valladolid se están preguntando, vale, muy bien, hoy comienza el verano, pero ¿va a llegar también el calor? ¿Se va a quedar? ¿Va a seguir habiendo lluvias? Vamos a hablar sobre este tema con una voz autorizada. Sí, mejor, mucho mejor, a que te lo cuente yo, que al final tengo los datos que tengo, nos vamos a marchar a conocer la voz de un experto y de la máxima autoridad, quizá en cuanto a climatología y predicción meteorológica se refiere en Castilla y León y, por ende, en Valladolid. Vamos a hacer con el repaso a lo que ha sido la primavera, que termina en nada, como has dicho, en un ratito, a partir de las 4 y 58, creo que has dicho. 4 y 58, exactamente. 4 y 58 de la tarde. Estaré muy atento a esa hora y a ver si notamos algún cambio. Pero no solo pondremos y haremos balance de lo que ha sido la primavera, sino que también, por supuesto, empezaremos ya a mirar al verano que, como decimos, ha arrancado. Y así que, para ello, vamos a saludar ya en este momento al delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León, Manuel Mora. Señor Mora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos primero a cerrar el tapa. Para, como decía, poner el punto y final a la primavera, que ya lo hemos hecho. Hoy arranca oficialmente el verano. Una primavera que, un poco, las sensaciones que tenemos todos es que ha hecho mucho calor y ha llovido poco, pero luego hay que acudir a los datos, que al final ustedes son los que lo tienen y deben confirmar esto. Antes de entrar en alguna particularidad, ¿qué podemos decir de la primavera que, como decíamos, acaba de terminar? Pues bueno, lo más destacado es que ha sido una primavera con un carácter extremadamente seco. Ha sido la primavera más seca desde 1951. Y, bueno, ha sido un trimestre excepcionalmente seco. Además, las lluvias han producido, por sí, en la última decena de mayo, con lo cual ha sido muy singular esta primavera por ese aspecto. En cuanto a la temperatura también el carácter ha sido muy cálido, pero bueno, en principio yo destacaría sobre todo ese carácter extremadamente seco. Sí, absolutamente. Desde 1951, no sé si en la serie hay mucha diferencia de esta primavera en concreto sobre otras. El dato, desde luego, que es alarmante, pero no sé si, ya digo, es la más por mucha diferencia o ha habido por irnos a los últimos años. Se me ocurre que el año pasado también hablábamos mucho de que llovía poco, pero no sé si hay mucha diferencia con lo que pasó en 2022 a lo que hemos tenido en 2023. Bueno, o sea, ese carácter extremadamente seco sobre todo se nota en el mes de abril. En el mes de abril el déficit de precipitación fue del 80%. O sea, el más seco, además, desde 1970 es un mes en el cual apenas hubo precipitaciones y ya digo que no se llegó ni siquiera al 20% de lo habitual. Es un mes normalmente lluvioso, más lluvioso de todos, de todos los del año, pero bueno, es un mes con precipitaciones, además, muy desayunas para el campo. Y este año, pues la precipitación ha sido muy escasa. Y luego, en este carácter extremadamente seco, en conjunto de la comunidad se han recogido 82 litros por metro cuadrado. Es menos de lo habitual, o sea, del valor normal para una primavera. O sea, que sí que es significativo esa escasez de precipitaciones. Está marcando los datos de los últimos tiempos, aunque, como nos ha dicho, este se ha llevado la palma. ¿Se está viendo una tendencia de que cada vez están siendo, estamos viviendo unas primaveras más secas, más cálidas, también nos decía que ha sido ligeramente más cálida? Pero sobre todo eso, ¿se está viendo una tendencia ya que vamos a, o que podemos esperar durante los próximos años? Bueno, pues es difícil establecer ese carácter porque, por temas estadísticos, las series tienen que ser homogéneas, representativas, significativamente, estadísticamente significativas. Entonces, es difícil contestar a esa pregunta. Lo que sí que es cierto es que desde 1960, en Castilla y León, se ve una tendencia ligeramente decreciente de la precipitación, en torno a un 10%. Pero, bueno, hay que tener en cuenta que los años 60 fueron unos años húmedos, con lo cual esa tendencia, pues lo que comentábamos, que igual estadísticamente es poco significativa esa tendencia. Si cogemos registros, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Valladolid tiene registros de 1860 aproximadamente, o sea, más de 150 años de registros. Cogiendo esa serie, tomando esa serie, pues no se aprecia mucho cambio en cuanto a precipitaciones. Y luego, estacionalmente, donde se aprecia desde los años 60 ese descenso, sobre todo las precipitaciones en verano y en invierno. Las estaciones intermedias, en primavera y otoño, no se aprecia esa tendencia tan marcada. Pero lo que sí que es cierto es que las estimaciones de los expertos sobre cambio climático, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, apuntan que en la región mediterránea, en la que nos encontramos, pues haya un descenso en cuanto a precipitaciones. Habrá periodos secos más largos, por tanto, más sequías. Y luego también cambiará el carácter de la precipitación. Por ejemplo, precipitaciones de carácter torrencial, es decir, muy intensas en poco tiempo, que es algo que hemos estado observando en estas semanas, en estos últimos 10-15 días. Sí, sin ir más lejos, en el día de ayer, que vivimos una tormenta por la mañana en Valladolid, también por la noche, y es evidente que esto está sucediendo. Hablaba usted, señor Mora, del cambio climático, lo nombraba. Creo que es evidentísimo que esto es una realidad y aquí tenemos que, luego volveremos, ahora enseguida volveremos al ámbito más puramente local para dar un salto a nivel planetario, pero esto está claro, que es un hecho y que se está produciendo este cambio climático en el planeta, ¿no? Sí, efectivamente, eso ya es una cuestión fuera de toda duda, porque los datos están ahí, no se puede rebatir ese aumento de temperaturas, donde no había un consenso en cuanto a los motivos, en atribuirlo a la acción antropogénica, es decir, a los casos de efecto invernadero liberados por la acción humana. Pero bueno, ya incluso la probabilidad de que ese aumento de temperaturas, que ya digo que es evidente la fusión de los hielos antárticos, árticos, los glaciares, o sea, hay un montón de datos que confirman ese aumento de temperaturas en cuanto al origen. Había cierta incertidumbre, porque no estaba claro si era directamente de la acción humana o eran casos naturales, pero bueno, ya también existe prácticamente un consenso entre todos los científicos que hacía un porcentaje de seguridad del 95%, que es debido a la acción antropogénica, a la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, vamos, eso es una cosa que, tomando los datos, es decir, no es rebatible ese aumento global de temperaturas, incluso en la zona nuestra es superior a la media global, ¿no? Entonces, yo creo que eso está fuera de dudas, y el otro aspecto que comentaba, prácticamente también está fuera de dudas, no de forma tan rotunda como ese aumento de temperaturas, pero bueno, el origen también parece que es claro por la emisión de gases de efecto invernadero por la acción humana. Como decíamos, hoy arranca el verano ya de manera oficial, exactamente va a durar 93 días y 16 horas, nos pasa volando luego la época de verano, pero lo lee uno así, y son días, muchos uno tras otro. ¿Cuál es la previsión? Lógicamente, en estos casos es complicado hacer una previsión a tan largo plazo, siempre ustedes insisten en que cuanto más a corto plazo es una previsión, más acertada suele ser, pero sí que queríamos tener un esbozo de lo que puede ser este verano, volviendo a lo local, aquí en Valladolid, ¿qué previsiones se manejan desde la ENET? Bueno, lo primero de todo, que ya ha avanzado un poco, es que las previsiones estacionales son un poco fiables en nuestras latitudes, ¿no? Tienen una pericia bastante baja, ¿no? Bueno, se utilizan distintos modelos, hay modelos dinámicos, modelos estadísticos, también modelos empíricos, es decir, hay un conjunto de modelos y se hace una previsión por consenso, o sea, de ese conjunto de 15-20 modelos, pues al final, pues bueno, estadísticamente se descartan algunos, y bueno, lo que indican es que en todos esos modelos, la mayoría, lo más probable es que sea un verano cálido, y con una probabilidad un poco inferior a un verano normal. Y en cuanto a previsitaciones, pues lo más probable es que sea húmedo, pero en este caso ya con una probabilidad muy similar a que sea normal, ¿no? Esas son las previsiones que había para los meses de junio, julio y agosto. Ya el mes de junio está casi vencido, ¿no? Bueno, quedan todavía 10 días que si quieres hablamos para el inicio justo del verano y lo que finaliza el mes de junio, pero bueno, parece que va a ser un mes en principio en temperatura cálido y en precipitación húmedo, ¿no? Entonces, dentro de todos esos modelos que decíamos, hay uno que es el modelo del centro europeo, la última previsión que ha hecho para el trimestre de julio, agosto, septiembre, todavía apunta a esa mayor probabilidad de que sea cálido, ¿no? Y en cuanto a previsitaciones, pues bueno, también mantiene un poco esa probabilidad mayor de que sea húmedo y muy pareja la probabilidad de que sea normal. Unas previsiones de que sea húmedo, señor Mora, que no sé si hablan de una lluvia, hablábamos hace unos instantes, como la que, por ejemplo, vivimos en la jornada de ayer, pero llevamos viviendo al final aquí en la provincia de Valladolid últimamente con esas trombas de agua que descargan una gran cantidad de litros en muy poco tiempo, esas tormentas clásicas de la época, o va a ser algo más gradual, porque al final también el sector de la agricultura, por ejemplo, está preocupado porque dicen, bueno, no cae agua, no hay lluvia, pero encima cuando cae, tampoco nos ayuda porque inunda los campos. No sé si se puede atisbar algo de si va a ser más orientado a las tormentas o algo más sostenido. No sé si se puede dar algún dato al respecto. Bueno, los modelos tenemos incluso predicciones semanales, mensuales, pero lo que recomienda en la interpretación de estos modelos es tomarlo en referencia en conjunto, es decir, no separarlo por meses ni por semanas, sino en conjunto todo el periodo, en este caso julio, agosto, septiembre, y además respecto a esos valores medios. Entonces, lo que sí que es cierto es que en verano las predicciones son escasas, es decir, cuando hablamos de húmedo se refiere respecto a lo que es habitual en el verano, en los meses de verano. Si se recogen habitualmente 20 litros en junio o en julio, pues significa que es sobre esos 20 litros, ¿no? No es comparable con otras estaciones, el otoño o el invierno, que las lluvias son más abundantes. En verano las precipitaciones son muy escasas y, bueno, ese carácter húmedo es sobre esas precipitaciones escasas que va a llover un poco más de lo habitual. Lo que sí que es cierto es que en verano, si estamos hablando de húmedo, más húmedo que lo normal, y también más cálido que lo normal, pues parece la interpretación directa es que esas precipitaciones van a ser en forma de tormenta, ¿no? Es quizás una interpretación, aunque es indirecta. Los modelos no distinguen cómo es el tipo de precipitación, sino esto sería una interpretación un poco subgéneris en cuanto a ese carácter de temperaturas por encima de lo habitual y precipitación también por encima de lo habitual, ¿no? Pero no podemos afirmar rotundamente que va a haber más tormentas este verano, ¿no? Es una... Se infiere indirectamente, no es una salida directa del modelo. Y la última, señor Mora. Hablaba de que sí que se pueden dar pronósticos más a corto plazo y hablaba de esa fecha de 10 días que tienen ya sí más y mejor estudiada. Para nuestros oyentes, que ya lo tengan claro y que puedan incluso ya ir planificando esta próxima semana. ¿Qué podemos esperar aquí en la provincia de Valladolid en este corto plazo que nos hablaba anteriormente? Bueno, pues lo más significativo... Bueno, hoy en la jornada de hoy se va a mantener la inestabilidad. Podrá haber alguna tormenta en la provincia de Valladolid, alguna que afecte a la capital. Y luego ya a partir de mañana jueves ya vamos a tener una jornada estable con anticiclón. Las temperaturas todavía se mantendrán en valores típicos para la época, pero el viernes ya sí que habrá una subida significativa de temperaturas. Los cielos despejados hacen que haya mayor desolación. Luego hay una dorsal que eso provoca movimientos descendentes también que aumentan la temperatura. Y ahí, por último, una masa de aire africano que va a ir penetrando desde el sur de la península. De tal manera que el viernes probablemente se alcancen en Valladolid, por ejemplo, los 32 grados. Y además el fin de semana, el sábado, siguen subiendo aún más las temperaturas, en torno a 2 grados. O sea que ya podríamos alcanzar valores de 34-35 grados en la jornada del sábado. El domingo incluso podría seguir subiendo. Ya estamos hablando de temperaturas en torno a 36 grados, o sea, mucho calor, mínimas también ya rondando los 20 grados, es decir, en noches tropicales. Es decir, que lo más significativo es que termina la inestabilidad, tiene un periodo estable y tiene bastante calor. Técnicamente todavía no es una ola de calor, es un episodio de temperaturas altas, pero de cara a los últimos días del mes de junio, es decir, la última semana de junio, pues se pueden mantener en esos valores muy por encima de lo habitual. Entonces, bueno, habrá que ir esperando para ver realmente si es una ola de calor, simplemente se queda en un episodio de temperaturas altas. Ahí queda la previsión del tiempo, ya no solo para el verano más a largo plazo, sino también para estos días que van a llegar a partir de hoy. Manuel Mora, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León, muchísimas gracias por habernos atendido en Vive Radio Valladolid. Que vaya todo muy bien. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Vive Radio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes, cada mañana, vive el campo. Aquí, en Vive Radio. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Vaya día este 21 de junio. Comienza el verano, lo hará oficialmente a las 4 y 58 de la tarde. Es el Día Europeo de la Música y también es el Día Internacional del Yoga. Sí, el yoga, esa disciplina tradicional, esa práctica espiritual, física y mental que conecta el cuerpo, la respiración y la mente. El yoga tiene su origen en la India, pero ya lleva muchos años instalado por todo el mundo y también aquí, en nuestra provincia. Hoy, la ciudad de Valladolid se suma un año más a las celebraciones de este Día Internacional del Yoga que se extiende por más de 180 países. Esta tarde, a las 7 y media, se ha programado un encuentro en la acera de recoletos promovido por la Fundación Casa de la India junto a la Embajada de la India en España y el Ayuntamiento de Valladolid. Vamos a hablar en directo con el responsable de programación de la Fundación Casa de la India, con David Rodríguez y también con la coordinadora de la Escuela de la India, con Mercedes de la Fuente. David, Mercedes, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, hola. Hola, chicos. Nada, contadnos lo primero. Seguro que muchos oyentes ya lo conocen. Es una iniciativa que ya celebra su novena edición, pero, David, tú, por ejemplo, cuéntanos en qué va a consistir el encuentro de esta tarde en la acera de recoletos. Sí, bueno, primero daros las gracias por permitirnos dar voz a este encuentro de yoga que celebraremos en la acera de recoletos. El encuentro dará comienzo a las 8 de la tarde. Lo que ocurre es que a los participantes les recomendamos que vayan llegando a las 7 y media para poder irles ubicando en la zona establecida para desarrollar el ejercicio del yoga. En este caso estará compuesta por una clase magistral de yoga que le impartirán una maestra de la India, que es la maestra, la profesora del ICCR, que es el Consejo Indio de Relaciones Culturales, que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores de la India y que ha estado impartiendo clases en la Casa de la India durante todo este curso, todos los viernes. Se llama Apexabaga y la verdad es una delicia tanto como profesora como persona. Y luego estará acompañada también de otras dos maestras españolas, que son Marta Bernardo y Noemí Carcajo, y queremos hacer de esta manera un encuentro entre Oriente y Occidente, en este caso la India y España. Y luego como colofón también a las nueve, una vez acabada la clase magistral de yoga, pues tendremos un espectáculo de danza clásica Odissi, también a cargo de la bailarina y coreógrafa del ICCR, del Consejo Indio de Relaciones Culturales, que también ha estado durante todo este año ofreciendo clases en España y ofreciendo espectáculos a través de esta danza tan bonita, la danza clásica Odissi, y será desde las nueve hasta las nueve y media. ¿La programación? Sí, dime. Y pedimos, sí, fundamental, todos aquellos que se quieran acercar a practicar el yoga en este día tan maravilloso, pues que vayan con esterilla, ropa cómoda, y bueno, si pueden llevar una gorra para protegerse del sol, pues estaremos encantados de acogerlos y seguro que van a disfrutar de este día. Sí, justo eso os iba a comentar, que al final los requisitos, como quien dice, son muy básicos, esa ropa cómoda, una esterilla, la botella de agua ahí y la gorra por si hace sol, todos citados a partir de las siete y media en la acera de recoletos, una actividad que va a comenzar a las ocho, la verdad es que el programa suena espectacular, con una clase magistral de yoga, con espectáculos de danza también en directo. Te quería preguntar, Mercedes, porque hemos estado hablando nada hace unos minutos con Manuel Mora, de la Agencia Estatal de Meteorología, es verdad que ya comienza el verano esta tarde, llega el calor, pero todavía estamos un poco pendientes del cielo, en el caso de que pudiera haber alguna precipitación esta tarde, no sé si tenéis algún sitio pensado, por si acaso no se puede realizar en la acera de recoletos, o vamos a cruzar los dedos y vamos a confiar en que va a respetar el tiempo. Yo creo que vamos a confiar, yo creo que la lluvia también es buena y en el caso de que tengamos que apartarnos por la lluvia, pues será debajo de ella, que puede ser justamente en un día tan bonito como es el verano, pues yo creo que la lluvia nunca va a ser ahora mismo un estorbo para nada, al contrario, lo mismo puede crecer en nosotros también, un aire puro y algo que además, cerquita del campo grande, yo creo que puede ser incluso un aliciente, diría yo, más romántico también. David, el objetivo principal de este encuentro, al final que se acerque lógicamente, y desde aquí invitamos a todos los vecinos y vecinas de Valladolid, o de los pueblos de la provincia, de donde quieran, que se acerquen esta tarde a la acera de recoletos, pero bueno, el objetivo al final, concienciar sobre el yoga, que es una práctica, una actividad que beneficia tanto a la salud mental, como al físico de las personas. Sí, yo creo que es muy importante, y primero conectarse, ¿no? Conectarse, reunirse, yo creo que además, en una zona emblemática de Valladolid, la acera de recoletos, justo al lado del campo grande, el gran pulmón del centro de la ciudad, y eso, concienciar un poco de que la práctica del yoga diaria, incluso aunque le dediques diez minutos al día, evidentemente, procurar ejercitar el cuerpo durante una hora cada mañana, sobre todo haciendo estiramientos, y teniendo, liberando un poco la mente, ¿no? Y concienciándote un poco de lo que va a suceder durante el día. Centras, despejas, liberas el estrés, y sobre todo, ya te digo, a través de estiramientos, ejercitar músculos a los que no estamos acostumbrados, el control de la respiración, que se llama el pranayana, es fundamental. No sé si Mercedes quiere incluir también algún aspecto importante para la hora de practicar yoga. Sí, bueno, yo me quería un poco sumar sobre todo a la parte educativa, ¿no? Desde los más pequeñitos, desde los jóvenes, ¿no? Desde los niños, aunque también es verdad que empezamos con los niños, pero el aprendizaje a lo largo de la vida nos lleva también a un aprendizaje también para mayores, ¿no? Pero sí que decir que para nosotros no es tanto el día del yoga, sino es de camino al yoga. De camino al yoga significa ir aprendiendo, ir acogiendo una disciplina que, bueno, que se ha ido construyendo a lo largo de los años, pero que realmente es un complejísimo diálogo entre Oriente y Occidente, ¿no? Esto nos da pie a ir teniendo certezas y conocimientos del beneficio del yoga, como os digo, para todos, ¿no? Y sobre todo este énfasis a los más jóvenes para, de alguna manera, conocer esa autoconciencia, Conocerse a sí mismo, interiorizar, expresar ese autocuidado, esa autodisciplina, ese autocontrol, todo esto que, desde luego, desde, desde, ¿no? Desde la educación, desde nuestras maestras y maestros, ¿no? De todo, de todo el mundo, ayuda a que, a que verdaderamente sea una disciplina diaria y, sobre todo, una, ¿no? Una manera de, de contribuir, ¿no? En definitiva, también a la paz mundial, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues, ¿no? Repito y reitero, importante que los más jóvenes, los pequeños, comiencen en estas disciplinas, que vean en los mayores que es algo beneficioso y que se vea en las instituciones que es algo que apoyamos y que queremos que realmente exista en cada día y en cada momento de nuestra ciudad o nuestra vida o nuestra casa, ¿no? Claro, porque el yoga es una práctica que está muy extendida por todo el mundo, que proviene de la India, pero ya lo hemos visto que ha llegado a España, ha llegado a todos los rincones del planeta, hasta el punto de que la Asamblea General de la ONU llegó a decretar este 21 de junio como el Día Internacional del Yoga. Estáis comentando los beneficios que tiene realizar esta práctica para el cuerpo, para la mente, también incluso para la salud, como decís, también para el tema de la paz, ¿no? Que la gente se encuentre en armonía. Estáis hablando de, haciendo hincapié en el tema de la gente joven. No sé qué esperáis esta tarde, si esperáis a lo mejor gente un poco más mayor, si sabéis también que se van a acercar niños y niñas con sus familias. ¿Qué previsión tenéis? Sí, bueno, yo quería, me alegro que formules esta pregunta, Iván, porque quería puntualizar también las palabras de Mercedes, porque consideramos también los mayores un grupo objetivo esencial para la práctica del yoga. De hecho, tenemos para este día la colaboración muy estrecha del servicio de iniciativas sociales con los centros de vida activa del Ayuntamiento de Valladolid y también a través del servicio de participación ciudadana del Ayuntamiento de Valladolid con los centros cívicos. Al final es un público, igual que en el resto de ediciones, un público familiar, público mayor de todas las edades. Lo que ocurre es que sí que un poco poner el acento ese en cuidar también desde los más pequeños el que empiecen, comiencen la práctica del yoga y lo conviertan en algo habitual a lo largo de toda su vida. Posiblemente el año que viene tengamos otro proyecto más destinado a este público infantil, juvenil, que este año no se ha podido producir por las circunstancias, pero que Mercedes tiene a través de Escuela de la India este proyecto que puede ser muy bonito de organizar de manera paralela en este día 21 de junio una sesión exclusivamente para escolares. Sí, claro, sí que es verdad que se necesita como un poquito más de tiempo, no se trata solamente de celebrar, sino ir incorporando toda esta disciplina en los centros educativos. Es algo que va como una semillita que poquito a poco va creciendo. Sí que nos hubiera gustado hacer ese llamamiento o esa concentración de escolares, sobre todo ahora mismo, sería en el turno de mañana, pero hemos considerado que podemos esperar un poquito más. Queremos esperar a que la comunidad educativa esté un poco más preparada y que realmente sea no solamente acudir allí, sino que sea algo que se va metiendo y que va poquito a poco germinando y que va poquito a poco creciendo. Entonces, nuestra esperanza es que el próximo año los escolares, desde por la mañana, podamos dar la bienvenida al verano y dar la bienvenida a una disciplina que puede estar muy bien acogida, como lo está siendo ya desde luego, en los centros educativos. Y es que en Valladolid somos unos privilegiados porque se va a celebrar este encuentro en la acera de recoletos, como hemos comentado, a partir de las siete y media de la tarde, pero para que los oyentes de Vive Valladolid se hagan una idea, se va a celebrar en muchos rincones del mundo, en los alrededores de la Torre Eiffel en París, en Trafalgar Square en Londres, en los jardines de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, también aquí en España, en Madrid, en Barcelona, en Las Palmas, en Granada. Pero somos unos privilegiados en Valladolid porque se va a hacer en los lugares más destacados del planeta y también se va a hacer en esta acera de recoletos, o sea que hay que invitar a la gente a que vaya porque va a disfrutar seguro, tenemos yoga, tenemos espectáculos de baile, o sea que va a estar muy bien, hay que pasarse por allí. Sí, sí, evidentemente invitamos a todo el público, sabemos que va a tener muy buena acogida este año, un poco después del año que pasamos todos con la pandemia, como que cuesta un poco volver, pero este año desde luego hemos tenido muchísimas llamadas, muchísimo interés por el Día del Yoga. De hecho, desde la Embajada de la India se ha hecho un gran esfuerzo también, aprovechando que tienen a la maestra Pexa Bagat, de extender todo el mes, durante el mes de junio se están realizando actividades en toda España, incluso en Andorra también, Elche, Granada, Jerez, Alicante. Y no solo este día 21, sino ya te digo, a lo largo de todo junio, al igual que también desde Casa de la India, antes de ayer tuvimos un emocionante encuentro de maestros de yoga, siempre intentamos organizar actividades paralelas que puedan un poco completar esta celebración del día 21 al aire libre. Yo creo que es una jornada muy bonita y una experiencia inolvidable realmente para la gente que se acerca a practicar yoga conjuntamente en este día, en esta efemeridez. Ya es la última que os voy a hacer, estamos hablando con David Rodríguez de la Fundación Casa de la India, con Mercedes de la Fuente, la coordinadora de la Escuela de la India. Habéis recalcado al comienzo de la entrevista esa relación, esos nexos de unión entre Oriente y Occidente, entre la India y España, que se va a palpar, se va a hacer presente esta tarde con este encuentro con el yoga, pero también lo hemos visto hace muy poquito en la Plaza Mayor con la Feria del Libro, en la que, por ejemplo, la India este año también fue muy importante. O sea, que esto habla también de las relaciones entre Oriente y Occidente que tienen esa importancia y el trabajo que estáis haciendo también desde la Fundación Casa de la India y desde la Embajada de la India en nuestro país. Sí, además justo coincide que este año 2023 se cumple el 20 aniversario de la Fundación Casa de la India y de la mano del Ayuntamiento de Valladolid, aparte de las celebraciones que estamos realizando tanto en Valladolid como en Madrid y en otras ciudades de España, pues el ayuntamiento también ha apostado por incluir a la India como país invitado en sus grandes celebraciones del año. Pues en esta ocasión, en el marco de la Feria del Libro, hemos tenido la gran suerte de traer el Festival de Literatura de Jaipur, de la India, que es el más grande de Asia. Se ha llamado JLF Valladolid, Spain, y es la primera vez que se hace en un país de habla no inglesa, con lo cual tienen sede en Nueva York, en Londres, en Doha, en Belfast. La verdad es que es increíble para la internacionalización de la ciudad, pero también va a ser India, país invitado en la siguiente edición de la Seminci, también en el concurso internacional de tapas, el mundial de tapas que se celebrará en noviembre, etcétera. Y preparando mucha actividad para este segundo semestre del año y estamos realmente encantados de traer, aunque sea un trocito del gran país de la India aquí, y de que nos conozcan también en la India, tanto España como Valladolid, que es un pequeño punto de Europa, pero que ya suena fuertemente en Valladolid, en la India, perdón, entre los artistas, escritores, en redes sociales, etcétera. Y yo creo que es, la verdad es que tenemos una joya aquí en la ciudad y que hay que saber valorar. Y seguro que… Sí, cuéntame, Mercedes. Añadiría, Iván, sobre todo, esa capacidad de dialogar, ¿no? Porque dialogar con una cultura que está más de 8.000 kilómetros desde aquí, significa justamente poner en valor también la nuestra, ¿no? Y entra ese juego que, independientemente de todas las celebraciones, entra el juego de conocer al otro y de sentirte también propio de tu yo y de tu ser, ¿no? En este… Y yo creo que en este caso, en esta celebración, de verdad el yoga, en esa unión, que sería, ¿no?, es un significado fundamental, entra sobre todo en esa unión dialogante, ¿no?, que puede unir y que puede estar perfectamente en este ámbito de culturas, en esa diversidad intercultural, que, bueno, que es también como nuestro ámbito fundamental, ¿no? Y seguro que con actividades como la de esta tarde, a partir de las 7 y media, en la acera de Recoletos, este encuentro promovido por la Fundación Casa de la India, también por la Embajada de la India en España, el Ayuntamiento de Valladolid, nos lo ha contado Mercedes de la Fuente, coordinadora de la Escuela de la India, también David Rodríguez, Fundación Casa de la India, a los que les agradecemos que hayan estado atendiéndonos en directo en la sintonía de Vive Valladolid. Chicos, que sea un éxito esta tarde, que la gente disfrute del yoga, de esos espectáculos de danza, y nada, un placer haberos escuchado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, son las 10 y 40 minutos, seguimos en Vive Valladolid. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Las 10 y 40 minutos, seguimos en numb tomar Deせ de la Santa limitations. Y les habíamos prometido al inicio que el programa de hoy iba a ser especialmente musical. Vamos a escuchar muchos temas, vamos a hablar mucho de música y la primera parada la hacemos en el auditorio del Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid donde esta tarde actuará la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Castilla y León. Saludamos en directo cuando son las 10 y 42 minutos en la sintonía de Vive Valladolid a Jesús Herrera, gerente de Hostil. Hola Jesús, buenos días. Bueno tías. Bueno, lo primero gracias por atendernos y cuéntenos, cuéntele a los oyentes de Vive Radio en qué va a consistir la actuación de esta tarde de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Castilla y León. ¿Qué van a poder escuchar los asistentes al de Libes? Bueno, pues esta tarde tenemos un momento muy especial porque nos acompaña la cantera musical de Castilla y León del Conservatorio junto con nuestra nueva creada Orquesta Joven. Son los dos bloques principales de este proyecto de hacer que los jóvenes puedan desarrollarse y bueno, aquí se ve el fruto de su trabajo. Y lo más importante es que vienen acompañados, ni más ni menos, de Alejandro Posada, que fue nuestro director titular y bueno, muy querido por el público de Valladolid y bueno, llevaba bastantes años sin venir y hoy es el regreso. O sea que todos aquellos que quieran acompañarnos, pues seguro que vivirán una experiencia muy bonita. Seguro que sí. Bueno, la cita la tenemos esta tarde a partir de las siete y media en el de Libes. Recordamos que se pueden conseguir las entradas a través de la web www.centroculturalmigueldelibes.com por solo tres euros, o sea que es una iniciativa que está, bueno, asequible para todos los públicos. Si quieres aprovechar, Jesús, para hacer un llamamiento a esa gente que a lo mejor está en duda o que todavía no sabía de este concierto para engancharles, para animarles a ir, aquí tienes tu altavoz. Bueno, pues va a ser un programa precioso porque tiene, bueno, la abertura de Roma y Julieta, de Tchaikovsky, con temas que todo el mundo conoce y esa abrumadora masa orquestal, ¿no? Es espectacular ver a tanta gente que toca tan bien tocar juntas, ¿no? Y para terminar, la octava sinfonía de Dvorak, que también tiene estos temas muy característicos y que es una música muy agradable. Incluso si uno no ha venido nunca a un concierto, lo puedo disfrutar muchísimo. Porque no es música difícil de entender, es una música que en realidad conecta con todo el mundo. Simplemente, pues quizá nos ha dado que han venido a este tipo de conciertos antes y por eso queríamos presentar esta ocasión con un precio simbólico de tres euros para que nadie se lo pierda. Claro, has comentado obras de Beethoven, de Tchaikovsky, a las órdenes de un maestro como Alejandro Posada. Hace unos años que desde el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León optaron por presentar el trabajo públicamente para que la gente de la comunidad tuviera acceso para sacar, digamos, ese trabajo que hacéis en el conservatorio pues a la calle, a los auditorios y demás. ¿Por qué decidisteis hacer esto? Porque además estamos viendo que es un éxito. Estáis actuando por toda la comunidad. Habéis estado en Madrid, habéis estado en Barcelona. ¿Por qué decidisteis hacer esto? Y se está viendo que ha sido una decisión acertada. Bueno, el conservatorio es una entidad muy dinámica, como se ve. Ellos impulsan muchas iniciativas de este tipo, de sacar a los estudiantes de las aulas y presentarles el trabajo a todos. Y nosotros desde el Centro Cultural Miguel de Lleves siempre les abrimos las puertas. Tenemos un convenio con ellos y desde luego creemos que apostar por el futuro de las generaciones musicales es importantísimo y, bueno, teniendo una gran calidad, pues es también una gozada. Nosotros mismos hemos creado nuestra propia Orquesta Joven también. Como muchos sabrán, es uno de nuestros proyectos estrella de este año 2023. Hicieron el primer concierto en abril, en Semana Santa, en Ávila. Y, bueno, ya están preparando partituras, ya están preparando las pruebas de atril, quién se sienta delante, quién se sienta detrás. O sea, ya estamos casi a punto de empezar. Y, bueno, irán a toda la comunidad dentro de muy poquito. O sea, que va a ser una maravillosa forma de conocer esta orquesta, que, por supuesto, también tiene una conexión muy grande con la orquesta que va a actuar hoy, que es la Orquesta del Conservatorio. Justo me acabas de decir el tema de la comunidad. Ya habéis presentado la próxima temporada, esta temporada 2023-2024, donde va a haber conciertos por todo Castilla y León. Vais a acercar la propuesta musical por las nueve provincias. La gente que no se puede acercar hoy al del IBEX, que sepa que va a tener la oportunidad durante el próximo año, desde ya, de escuchar a la Orquesta Sinfónica, si no es aquí en Valladolid, en cualquiera de las provincias de la comunidad, ¿no? Desde luego. La semana que viene presentaremos la gira de verano, en la que la Hostil Joven, la orquesta joven de la que acabo de hablar, recién creada, tocará en todas las provincias. Entonces, el detalle se sabrá de las fechas, se sabrá a partir de la semana que viene. Por eso, también guardamos un par de grandes sorpresas, incluyendo un concierto en el del IBEX, que, bueno, va a sorprender a más de uno, y creemos que, bueno, que será todo un éxito. Y después, a lo largo de la temporada, pues, por supuesto, la orquesta profesional, la de toda la vida, también actúa en los distintos festivales de Castilla y León, en el Festival de Música Española de León, en el Otonio Musical Soriano, etcétera, etcétera. En todas las provincias siempre se intenta equilibrar la presencia. Y además de eso, tenemos los 19 conciertos de temporada, más uno extraordinario, 20 programas, que, bueno, son aquí en el del IBEX y son accesibles para toda la comunidad. Ponemos también un abono que llamamos de proximidad, donde hay 23 rutas con autobuses proporcionados por la orquesta, para que nadie se lo pierda. Y, por supuesto, el público de Valladolid, pues, bueno, tiene aquí a una de las mejores orquestas de España, que está ahora también abriéndose puertas a nivel internacional. Este verano vamos al Conserje de Amsterdam, un momento histórico, hasta Vanger, Noruega. Y el tener aquí a una orquesta de este tipo con una sala tan espectacular como es el del IBEX, desde luego hace que no se lo pueda perder nadie, porque, vamos, es una cosa espectacular, todo un lujo tenerlo aquí. No sé a ustedes, pero a mí, desde luego, Jesús Herrera, el gerente de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Castilla y León, me ha convencido, lo cuenta con mucho entusiasmo. Ya lo saben, la cita es esta tarde a las siete y media en el auditorio del Centro Cultural Miguel del IBEX. Por tan solo tres euros pueden disfrutar de música clásica, espectacular, con composiciones, ya lo hemos oído, de Tchaikovsky, de Beethoven. Así que, nada, Jesús, muchas gracias por atendernos en directo en Vive Valladolid. Mucha suerte para esta tarde y estoy seguro que va a ser un éxito, tanto hoy en el del IBEX como durante toda la temporada. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Seguimos, 10 y 49 minutos. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Y llega el momento de hablar de cuentos, de cuentos infantiles, porque la Universidad de Valladolid, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación Uva Divulga, ha editado un libro con ocho cuentos clásicos ilustrados en los que se reinterpretan algunas de las más conocidas narraciones infantiles populares. Vamos a conocer esta iniciativa con más detalle de la mano de nuestra compañera Lidia Veiga. Cuéntanos, Lidia. Lo que no te contaron, los cuentos clásicos. Con ese título, la Universidad de Valladolid, a través de su Unidad de Cultura Científica y de Innovación Uva Divulga, ha editado un libro de cuentos clásicos para acercar la ciencia a todos los públicos. Enrique Baellens, vicerector de investigación de la Universidad de Valladolid. Qué iniciativa más original, ¿no? Buenos días. Hola, buenos días, Lidia. Pues sí, es una iniciativa original con la que queremos acercar la ciencia a toda la familia, a los más pequeños, especialmente a través de los cuentos, pero también a sus padres, a sus familiares que van a leerles los cuentos. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, todos los años la Fundación de Ciencia y Tecnología convoca una serie de ayudas para divulgación de la ciencia científica. Y todos los años nosotros también empezamos en diferentes iniciativas. Y en este caso, la iniciativa que se nos ocurrió con el personal de la Unidad de Cultura Científica fue realizar esta actividad tratando de llegar a los más pequeños y que así puedan, al leer los cuentos, pues aprender también conceptos científicos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido modificar un poco los cuentos, introduciendo ciertos cambios que nos permitan explicar algunos conceptos científicos, unas píldoras científicas que puedan hacer que se interesen por la ciencia a los más pequeños. ¿Cuáles son los clásicos que se han editado? Bueno, hemos elegido unos cuentos, ocho cuentos clásicos, que son Jack y las avixtolas mágicas, Juan sin miedo, El mago de Oz, El flautista de Amelín, Los tres cerditos, Pinocho, El sirenito y Pulgarcita. Y estos dos últimos, también con idea de acercar a los más pequeños también temas de igualdad, pues les hemos cambiado el género. En lugar de La sirenita, el sirenito. En lugar de Pulgarcito, Pulgarcita. Sí, la verdad es que cuando he oído Sirenito he dicho, uy, esta versión yo no la conocía. ¿Y en qué formato o formatos se incluyen esas píldoras científicas en los cuentos? ¿Cómo han conseguido que, a lo largo de un cuento ya editado, poder introducir esas píldoras científicas? Sí, bueno, como decía antes, los cuentos se han reescrito. Basándose en el cuento clásico original, se han introducido nuevos párrafos que intentan explicar conceptos científicos, ligados en todos los casos al cuento, o sea, siempre están basados en el cuento. Entonces, estos temas científicos están resaltados en los cuentos, el formato es en papel, papel ilustrado. Es un formato muy atractivo para los niños y para los padres que puedan leerlos. Y siempre la píldora informativa científica está remarcada en otro color o maquetada de otra manera para que se pueda ver claramente. ¿Y cómo se puede acceder a estos ejemplares? Bueno, el libro no está a la venta. Se puede acceder a través de él en la página web de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad y en el repositorio de ediciones UVA de la Universidad en PDF. Y es completamente gratuito. Solo se han editado 100 números. Estos números no están a la venta, como decía, esos 100 números se van a distribuir entre centros escolares para que los puedan utilizar como material formativo, pero no está previsto inicialmente que estén a la venta porque el formato electrónico puede acceder todo el mundo a ellos. Entonces, animamos a todos, a los padres, a los familiares, a que puedan acceder a estos contenidos, a este libro en PDF, que además es, como digo, ilustrado, muy bonito, que puedan acceder libremente y gratuitamente descargándoselo del repositorio de la universidad. Aparte de estos PDF, también hay otros formatos, ¿no? He leído algo sobre podcast, ¿puede ser? Sí, se complementa el formato escrito con unos podcast y unos vídeos. Este libro, como decía anteriormente, está reescrito y han colaborado en la reescritura especialistas de la Universidad de Valladolid, tanto en didáctica como en pedagogía, así como científicos, ligados a cada una de las temáticas que se explican en estas píldoras. Con este personal investigador de la Universidad de Valladolid, estos investigadores, luego se han realizado entrevistas donde explican más detalladamente estos conceptos en los podcast y también en los vídeos. Y efectivamente los vídeos también están disponibles gratuitamente, se pueden descargar, exactamente igual que los podcast. Las anotaciones sobre estas píldoras, como leíamos, son sobre cinco áreas de conocimiento, no únicamente las ciencias, sino que hay otros cuatro ámbitos también en los que se explican en esas píldoras, ¿no? Sí, sí, sí. Son las cinco grandes áreas de conocimiento que tenemos en la universidad. Las ciencias exactas y ciencias naturales, las ciencias sociales y jurídicas, artes y humanidades, ingenierías y arquitectura y ciencias de la salud. Todas ellas, las cinco grandes ramas, están contempladas y en los cuentos hemos buscado que estos ocho cuentos puedan ser una muestra para poder hablar de todas estas disciplinas, grandes áreas de conocimiento, de ciencia y de tecnología. Durante el mes de junio se han llevado a cabo también representaciones de estos cuentos en centros de acción social de Valladolid. ¿Cuál ha sido, qué tal ha sido la acogida de estas adaptaciones? Sí, pues ha tenido una muy buena acogida en estos centros de acción social. Han sido tres o cuatro, si no recuerdo mal, cuatro centros de acción social con la colaboración de la Confejalía de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria del Ayuntamiento de Valladolid, a quien le queremos agradecer su colaboración. Y hemos estado en los centros de Pajarillos, Barrio de España, Campillo y Huerza del Rey. Y han asistido a estas actividades más de 110 niños y niñas entre 5 y 14 años. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la ONCE en Castilla y León su participación también, porque nos están ayudando a que estos cuentos puedan llegar también a personas invidentes. Para ello han colaborado en redactar los cuentos en braille. Y habrá unos talleres divulgativos específicos más adelante en septiembre para personas invidentes. Una gran colaboración, la de la ONCE Castilla y León, en este proyecto. Imagino que habrá un grandísimo trabajo de colaboradores detrás de estos ejemplares, no muchos profesionales de la Universidad de Valladolid. Sí, sí, como decíamos, hay personas o investigadoras del tema de pedagogía, de didáctica, de psicología. Y luego dentro de lo que son las píldoras informativas de cada una de esas cinco grandes áreas de conocimiento que hemos comentado, pues se han elegido a dos profesores aproximadamente por cada una de esas grandes áreas para que expliquen esas píldoras informativas, científicas, técnicas y de las diferentes disciplinas. Por último, también me he informado que el libro cuenta también con una guía docente para docentes de educación primaria, ¿no? Sí, como comentaba antes, vamos a imprimir 100 ejemplares que se van a distribuir gratuitamente entre centros educativos de primaria y todos ellos llevan conjuntamente esta guía docente para que los profesores de primaria puedan utilizar los libros para empezar a introducir a los más pequeños en la ciencia y en la tecnología. Bueno, pues Enrique Bayens, muchísimas gracias. Vicerector de Investigación de la Universidad de Valladolid. Es una iniciativa muy divertida y la verdad que ojalá vayan llegando este tipo de adaptaciones para acercar a los más pequeños los conocimientos científicos de una manera mucho más didáctica, pero a la vez también divertida. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por el interés en esta iniciativa y bueno, estamos a vuestra disposición para poder seguir divulgando la ciencia en nuestra ciudad. Muchas gracias, un saludo. Adiós, un saludo. Lo que vives es Vive Radio. Siempre alegre, siempre positiva, siempre con un poco más de vida. Vive Radio.